¿Qué? ¿Legalizaron el cannabis? ¡Asos se pasaron, ah! Estos políticos seguro quieren mejorar su aprobación. Ah, pero es medicinal, pues interesante. La pregunta es ahora, ¿cómo sabremos si lo manejarán de forma responsable? ¡Ay no! Estamos fregados. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de La Caja de Days. Y bien, el día de hoy no vamos a hablar sobre los detalles, la polémica que ha despertado la legalización del cannabis aquí en nuestro país, pese a que algunos amigos quieren que hable de eso. ¡Uy, la policía! No, señores. Pues no, el día de hoy vamos a tocar el tema del Día de la Medicina Natural, celebrada todos los años el 22 de octubre. Entonces, para saber sus beneficios y su importancia, vamos con la siguiente nota. Nuestro querido planeta es muy generoso, ya que a través de su ecosistema nos brinda propiedades naturales para curar enfermedades y otros males que nos aquejan. En conmemoración a ello, este 22 de octubre se celebró el Día Internacional de la Medicina Natural, por lo que ahora repasaremos rápidamente cuán significativo es para los seres humanos. La medicina natural es muy antigua, por lo que su concepto abarca medicinas complementarias y alternativas. En ese caso, es importante destacar que esta no solo se dirige al tratamiento herbario, es decir, con plantas, sino también en otras formas como la fitoterapia, la apiterapia, la homeopatía, la terapia floral, la acupuntura, la hidrología médica y ejercicios terapéuticos tradicionales. Todos estos métodos evitan el consumo de la medicina convencional, que han llevado a un proceso químico y que muchas veces tiene efectos colaterales. Ahora escucharemos algunos tics muy recomendados por parte de Germán Vegas, un experto en Ayurveda, la medicina natural de la India. 1. Tomar líquidos. Tomar muchos líquidos porque el cuerpo deshidratado se somete muchísimo al estrés. 2. Tomar un buen desayuno consistente en cereales, frutos secos, nueces y frutas, porque el cuerpo necesita de muchos nutrientes para comenzar correctamente el día. 3. No comer mucho de noche, porque la digestión sobrecarga la actividad del cuerpo en horas de descanso. También es importante acostarse temprano y levantarse temprano, durmiendo una considerable cantidad de horas. 4. Es importante una alimentación sana, de preferencia vegetariana, pero si uno no está practicando el vegetarianismo, es necesario eliminar por completo las carnes procesadas de nuestra dieta, como chorizos, como salchichas, etc. ¿Sabes Lisa? Paul y Linda también son vegetarianos. Linda y yo creemos en los derechos de los animales. 5. Debemos evitar el consumo de azúcares y harinas refinadas, así también como de cualquier tipo de toxinas. Pero como hoy estamos dadivosos, les daremos 3 tics más para completar las recomendaciones de una vida natural y plena. 6. Hacer algún tipo de ejercicio, ya que con este podremos aumentar nuestro nivel de energía y ayudarnos también a mejorar el estado de ánimo. 7. Interactuar con personas que enriquezcan nuestro buen ánimo. Asimismo, relacionarse con experiencias sanas y satisfactorias. Tengamos en consideración que cuando nos alejamos de personas complicadas, hasta la salud mejora. 8. Debemos evitar el estrés y con ello adoptar un pensamiento positivo sobre los objetivos que queremos lograr. Ahora con esto estamos listos para hacer quizás una renovación en nuestra vida. Y como una vez mencionó el gran Voltaire, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Ahora que ya nos enteramos sobre los beneficios trascendentales de la medicina natural, es importante que cada uno de nosotros nos empapemos mucho de este tema. Sabemos bien que el internet es una herramienta excelente para poder averiguar más. Bueno, hasta aquí el video. Si te gustó, ya sabes, regálame un like que nada te cuesta. Suscríbete y comparte este video con tus amistades. Mi nombre es Daisy y ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!